¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, la elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia. A largo plazo la diabetes puede causar, aquí en la padece, un sinnúmero de problemas de la salud debido a las altas dosis de azúcar en la sangre, si su condición no ha sido tratada de manera correcta por envejecimiento o por malos hábitos como el tabaquismo. Estos problemas pueden ser Enfermedades cardiovasculares, renales y bucodentales, Accidentes cerebrovasculares Problemas oculares Lesiones en los nervios Problemas en la piel, sobre todo la de los pies Complicaciones en el sistema digestivo Cuando los pacientes presenten síntomas como Necesidad constante de orinar Sed inusual Hambre Pérdida de peso Fatiga e irritabilidad extremas Infecciones frecuentes Visión borrosa Es necesario que acudan de inmediato al médico para que les realice un examen de glucemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!